El Señor dice, estoy haciendo nueva la fe en sus corazones, estoy haciendo nueva la fe en sus corazones. El Señor está derramando en este momento una paz muy profunda. Hay personas que hacían muchísimos años que no tenían esta experiencia de paz. El Señor está dando una experiencia de paz profunda. Hay otras personas que están sintiendo un gozo, una alegría que no pueden describir. Una sensación de sentirse amados como mucho tiempo atrás nos sentían alguna persona como nunca en su vida lo había experimentado. El Señor está derramando esas gracias sobre nosotros. El Señor en este momento está trabajando sobre la columna vertebral de al menos cinco personas que están aquí. En este momento el Señor las está acomodando y enderezando. Las personas se están sintiendo como que un masajista les está enderezando la columna. Pueden estar sintiendo también como un pinchazo. El Señor está acomodando la columna. Las personas que están siendo tocadas pueden ponerse derecho como nunca, como hacía mucho tiempo no se podían poner derecho. Y así ha sido algo como de golpe, fue algo como que una mano nos enderezó. Al menos cinco personas que han recibido la sanidad en su columna. Yo les pido a esas personas, así como están, que levanten la mano para que podamos saber que han sido tocadas. Las personas que vivieron esta sanación en columna. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Gracias Señor. El Señor está sanando en este momento personas que sufrían de migraña. Personas que constantemente tienen dolor de cabeza, incluso tienen que trabajar con dolor de cabeza. El Señor esta noche les ha quitado completamente el dolor de cabeza. Incluso algunos que vinieron con dolor de cabeza aquí, el Señor se los ha quitado. Están aquí esas personas, levanten la mano. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Gracias Señor. Hay una persona que sufría a ovos. Que sufría a ovos. No sé si es la misma persona que tiene asma. Pero por lo menos que sufría a ovos, especialmente cuando las cosas no salían bien, cuando estaba en crisis, como que se ahogaba. En este momento esa persona está sintiendo como si en lugar de dos pulmones tuviera cuatro. Que tiene una capacidad de aspirar que nunca en su vida la sintió así. El Señor está haciendo nuevos los pulmones de esa persona que sufría a ovos, especialmente en tiempos de frío. ¿Está esa persona aquí? Amén. Gracias Señor. Hay una persona aquí que sufre de los riñones. Incluso hasta había un poquito de sangre en la orina. Y suele tener dolores importantes. Cuando yo mencioné la palabra de riñones, esa persona sintió que era para ella. Está aquí esa persona, levante la mano. Gracias Señor. Hay una persona aquí que sufre de colon irritable. Me trae innumerables problemas. Durante esta oración que estamos haciendo, esa persona sintió entre un cosquillero y un calor, una tibieza. Y sintió que como que una mano tibia, como que una mano cálida estaba sanando su colon irritable. Y sintió también como un estremecimiento pequeño. No fue grande, pero fue un estremecimiento que confirma que es esa persona. Está esa persona aquí, un estremecimiento pequeño. Ahí, gracias Señor. Me viene la palabra pólipos. Hay una mujer que tiene pólipos. No sé si el médico se lo dijo, si la persona lo sabe. No sé si la persona lo sabe o no. No sé si ha ido el médico. Pero la palabra que viene es pólipos. El Señor dice, yo he sanado completamente esta noche. Trae esa mujer, palabra pólipos, que le suele pólipos. Amén. Gracias Señor. Gracias Jesús. Hay al menos tres, pero creo que más. Tal vez cinco personas con problemas en su estómago. Durante esta oración han sentido un calor suave. Un calor suave, un calor suave en su estómago. Los ardores se han ido. Personas que estaban como constantemente con ardores. Los ardores se han ido. Incluso alguna de ellas, no todas, pero alguna de ellas como que tenía reflujos también. Pero todas han sentido un calor suave, un calor suave, aunque no todos tenían reflujo. Pero tres personas seguras, tal vez cinco que han sido tocadas en su estómago. Y están sintiendo como el estómago relajado. Normalmente lo sentían tenso, ahora sienten su estómago relajado. ¿Están esas personas aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Gracias. El Señor está tocando la garganta de algunas personas. Personas que cuando empiezan estos fríos suelen tener dolor, aspereza en la garganta. Alguna complicación en la voz. Les han hablado de amígdala, les han hablado de operar. El Señor en ese momento les está haciendo sentir un calor suave en su garganta. Un calor suave en su garganta. Al menos dos personas. Un calor suave en su garganta. Y las personas están sintiendo una suavidad contrario a esa sensación de que raspaba. Una sensación de suavidad en su garganta. El Señor dice que han sido sanadas. Al menos dos personas. ¿Están aquí esas personas? Una, dos. Gracias, Señor. El Señor anuncia algunas sanaciones, pero mucho más en lo que está haciendo. Hay tres personas que tienen nodos en los pechos. Al menos tres que el Señor le está mostrando. Al menos tres que el Señor le está mostrando. Una esencialmente un seno tan izquiercal. Que está sobrintiendo un calor. No tan mocecito. Un mocecito limano su seno. Como el ojo. Como que hubiera un amor seno. Que está sobre los ojos. Dios dice. Queda así. Es el que se. Que sana. El sí que las es. Un caldo. Ero más digno es. El calcillo. El bolcito suave. Que suave. Una. Dios es el que lo más que suave en el sí. Por lo menos. Al menos. Si no. Están aquí esas izquierdas. Esas mujeres. Dieron el calor dispersoso. Uno. Que sí. Dos. Tres. Tres. Gracias, Señor. Gracias. Benditos días. Gracias. El Señor. Hay una persona que. Perdió parte de su audición. Sobre todo. No sé, los dos oídos. Perdió parte de su audición. Se va dando cuenta que día a día está perdiendo la capacidad de oír. Y el Señor le dice, yo te voy a sanar, voy a tomar un tiempo, pero tu sanación en dos meses va a ser definitiva. Hoy esa persona va a escuchar más. Al irse va a escuchar más de lo que escuchaba cuando entró. Y el Señor dice, yo te iré sanando en dos meses, tu sanación será definitiva. Está esa persona aquí con problemas en el oído que escucha más que cuando vino. Y el Señor le promete que en dos meses va a ser amén. Gracias. Gracias, Jesús. Hay una persona que tiene problemas de próstata, tiene dificultades para el número uno. El Señor en este momento le está haciendo sentir un calor, un calor intenso en la zona de la próstata. Un calor intenso. Y el Señor dice, yo te estoy sanando. No le vamos a pedir que levante la mano. El Señor está dando la palabra prolapso y la palabra fibroma. Está tocando el Señor prolapso y fibroma. La mujer que el Señor está como levantando los órganos, la que tiene prolapso, siente que el Señor está como levantando el pie. Y las mujeres que tienen fibroma y les causan dolores y hemorragias, el Señor dice, yo estoy poniendo mi mano en su vientre. No hace falta que levanten la mano. Y muchas otras cosas que el Señor está haciendo. Algunas las anunció, pero otras muchas son las que está haciendo. El Señor anuncia algunas para que podamos dar testimonio frente a la asamblea. Y así como el paralítico tomó su camilla y se regresó, para que veamos que las palabras de conocimiento son verdaderas y se pueden comprobar. Pero es mucho más lo que el Señor hace. Y como aprendimos en la catequesis de hoy, toda sanación es signo del Señorío de Cristo. Toda sanación es signo de que Él es Cordero del Dios que quita el pecado del mundo. No es el poder del predicador, no es el poder de los que oran, es Dios vivo que está actuando. El Dios que merece nuestra adoración. El Señor quiere que antes que nos vayamos, me da la palabra tristezas. El Señor está sacando tristezas en este momento. Hay tres palabras, tristeza, angustia y depresión. Hay personas que sufren tristeza, angustia y depresión. Y el Señor en este momento las está sanando. Hay personas que están sintiendo que les arrancan, esa es la palabra, que les arrancan tristezas, angustias y depresiones. Y el Señor dice, no vuelvas atrás porque yo te he sanado. Tristezas, angustias y depresión. Y el Señor está tomando. También el Señor está ahí renovando el patrimonio. El patrimonio se alucinan aquí, porque la destina entra en el trabajo Hoy es tiempo de ver al hacer alguna tentación y ver. Ha lastimado, mal, la pobreza. Ha lastimado en la pared. Estoy en el nuevo, el patrimonio se es. Haciendo dos marias y las de vos marinas. Estoy en el nuevo, el matrimonio. El matrimonio, joven que está buscando un millón mal. Pero joven que no ha estado en tener un hijo. No, 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 no.